Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti, autora y compositora. Ámame, ámame sólo un instante, entrégame todo tu amor y sólo dame todas tus caricias que tienes en tu mente y corazón. Déjame amarte un instante para demostrarte todo mi amor, llenarte de caricias y besos cada rinconcito de tu alma, tu cuerpo y tu corazón. Ámame sólo un instante y demuéstrame todo tu amor. Enséñame que no son sólo frases que te salen del corazón. Ámame y déjame amarte. Disfrutemos juntos nuestro amor. Quiero sentir tus besos y caricias y entregarte mi fuego y mi vacío. Autora Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti.